Raquel Hola Rina Hola ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Me entiendo Mi teléfono me lo dejaron Lo vine a arreglar pero hasta hoy me lo dijeron Igual me lo dejaron Hola Vamos a ir a ver ¿Ya están? Ya te miro Hola colochita Hola 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 colochita ¿Qué pintaste? La pelota ¿La pelota pintaste? Dije que reconozco el carro Reconocieron el carro Y nosotros nos fuimos a buscar allá Pero no nos encontramos Pero como nos habían contado ustedes Que trabajan ahí afuera de Little Caesar Fuimos a vender Ajá fuimos Venimos a buscarlos aquí cabal Mi teléfono mire que Venga mañana Venga mañana No nos lo dan nunca No se lo dan nunca No se lo dan nunca Ay Dios mio Fíjense que Fuimos a A Sanber a ver unos terrenitos Y hay unos que es lo que más cerca les queda a ustedes de aquí de Mazate verdad Si pues Pero es en Sanber Yo no se que piensan ustedes de esos terrenos que están en Sanber Está bien ¿Les gustaría ir a verlos? Si está bien Si les gustaría Si Porque Mira pues a mi me gustaría comprarles aquí Pero realmente Aquí ¿Si? No 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 Creo que alcance con el presupuesto que tenemos Si pues Porque aquí son demasiado caritos Si es cierto Le he preguntado si es caro ¿Va que si? Si Si ¿Va que si? Mucho Ajá Entonces Mi chucha no es su pila, salta ¿Salta tu chucho? Si damos pollo, salta a ella Y salta, y salta, y salta, y salta, y salta, salta ¿Cómo? Me iba a morder a un vecino Ah, de veras? Mira de noche, y yo, salió así a lo oscuro y... Si yo no le agarro el pescozo y se lo tiran, sí, man, señor Ah Mira ese muchacho que hizo con la macheta así ¿A cuál es tu chucho? Si Le quería pegar Lo que le quería pegar Con el machete Le batete para ustedes, ya no vienen Ah, no, pero no tienen que dejar que le peguen al chucho No ¿Qué le dijeron ustedes? No, porque si lo muerde no es mi problema Le dije Ahí usted está coqueando al chucho Si lo muerde no hay ningún problema Porque usted lo está coqueando Ya me lo le quiero morder Qué ganas de fregar de la gente, va Sí No entiendan ahí como le veo a patatas No le peguen porque se lo muerden Yo le pago el corazón, mi hijo Ajá El perro me está cuidando Siempre va a la tienda y está con nosotros Yo le maltrato ¿Lo maltrataste? Sí ¿Qué le dices tú? Enoja No molesta a mi chucho Y un día lo vamos a un día Y no encuentro problemas Así le dices tú Enoja Enoja Así de él Sí, así te ha dicho Él es enojado, así estoy Enoja 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 Así estoy Enoja 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 Las personas Enoja 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 ¿Qué le decís vos a él? Ahí con todo tu corazón Que yo lo extraño Que llame Él a veces no llame Nosotros le llamamos Pero el buzón tira O sea, que le esperemos Que nos llame Que le decían mismo Como era que antes Que era bien cariñoso Mamá Decílo No mirás a ella Vos decís lo que vos sentís Sentía Pero obvio Tu nana ¿Tu querés decir algo? Tu muñeca ¿Tu querés decirle algo a él? Dice que no la llama Dice que no la llama Dice que no la llama a él ¿Qué le decimos a él? ¿Qué le decimos a él? ¿Qué le decimos a él? ¿Qué le decís? ¿Lo querés mucho? Decirle Decirle que te llame Decirle mucho Que me llame Para la ayuda Yo quiero zapatos ¿Tu querés zapatos? Claro ¿Tu crees que él te compran Tu padre los zapatos? Yo le compré José Me dijeron Yo le compré Le compré a él Y a ella Pero Yo me lo pongo Pero me lastima mis pies O se lo compran Con él le lastimaban Ahí estamos ¿Ahorita le lastima? Eso te compró Esos le compran Con la ayuda Que le dejaban Yo tuve que aguantar Que me llevó los zapatos Que me lastimaban Tuve que aguantar Tiene bien Esos quedan Te quedan Sí hijo Me lastimaban Tenía 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 el ojito Mi dedito Tenía hinchado Ay dios Bueno entonces Ahorita vamos a ir a ver El terrenito Ya vamos en camino Entonces Andamos en cola Sí señor Mamá Aquí pues ¿Cómo le harían ustedes Si se vinieran a vivir para acá? Porque pues Su trabajo es pues pedir ayudas ¿Verdad? Sí Pero Lo que es pues también el estudio Sí Le quedaría lejos ¿Qué mes estamos? Julio Julio ¿Cuándo terminan las clases? En septiembre En octubre En octubre No, julio, agosto, septiembre, octubre Bueno pues Tal vez ahí pues En lo que Se arregla también Lo que Lo que queremos pues nosotros Con Con las ayudas que usted le han enviado Pues es que Que alcance por lo menos Para un subcuartito ¿Verdad? Entonces comprarle su terrenito Y tal vez comprarle un subcuartito ¿Verdad? Sí Entonces Por eso nosotros pues Tratamos la manera De que Algo se ajuste A lo que usted tiene ¿Verdad? Sí, pues Ajá Entonces Y ahorita Él fue Se puede ¿Puede que fuiste a la escuela? Sí ¿Puede que fuiste a la escuela? Sí ¿Puede que fuiste a la escuela? Tal vez Tal vez Tal vez va a terminar de estudiar Él ahí Ya después Y hoy ¿Por qué no fuiste a estudiar? Hoy sábado Hoy sábado Toda la llevó No más Disculpa, yo no más perdí el que Yo esto te diría Lunes y jueves Estos dos días que van Ah, bueno No Sí Bueno, pues Nos vamos ya Ya no, ya no va a quedar el tren Ya no lo quieren vender el tren Ahí está Juergen Ya que la señora ya no quiere vender el terreno Ahí está hablando él ya con la señora, vean Baja un poco el aire ahí, que Despacito Ya no va a quedar el tren Así es Ya no va a quedar el tren No va a quedar el tren No va a quedar el tren Gracias. 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 ¡Ay Dios! ¿Cambiaron de opinión? ¿No vamos a ir a ver el terreno acá? ¿Por qué? No. A mí me dijeron que mañana hacía un en San Gabriel que... ¿Ustedes no vieron ni uno? Mañana me van a avisar que quieren... Dijo que tenían 20 mil mejor... Allá por San Gabriel tal vez sí son más baratos. Sí, eso es verdad que me voy a avisar hoy, mañana. Porque no vino antes de mañana ahí. Ajá. Pero querían venir a ir por... En la cual el terreno me dijo, San Gabriel. Ah bueno. Alto San Gabriel me dijo. Entonces hasta mañana... La pura entrada. Ajá. A ver cómo está el terreno allá. ¿Por qué? No quiso la señora. No quiso la señora. Ahora la subí. Ahora está en Masca. ¿Tambasca? Ajá. Estaba bonita ese terreno, hombre. Estaba bonita ese terreno, hombre. Estaba bonita. Me quedaba. Ahora están preparados. zinho carne. Enиться por en el terreno.